Al parecer, el amor le ha vuelto a sonreír a Rodrigo Cuba, y es que en los últimos días desde la celebración de Año Nuevo, se lo vinculó sentimentalmente con una guapa joven llamada Ale Venturo, a raíz de una serie de fotografías de ambos en las redes sociales. ¿Quién es ella y cómo se conocieron? Aquí te lo contamos. En las imágenes que fueron difundidas en la cuenta de Insta Farándula, se puede ver a ambos disfrutar de un día de playa, en la orilla del mar, en compañía de sus respectivas hijas. También se hicieron públicas unas instantáneas en las que aparecen paseando en un conocido fundo en Lurín. Incluso, ambos ya comparten románticos comentarios en sus cuentas de Instagram. ¿Pero quién es Ale Venturo? Alexandra Venturo, o Ale Venturo como la conoce su círculo más cercano, es una joven empresaria que no es ajena a la farándula, pues sus mejores amigas son Nathalie Bertis y su hermana Mariana. Nathalie ha revelado que se conocen desde los 6 años, ya que ambas fueron al mismo colegio. Desde entonces son amigas y están muy unidas. Incluso Nathalie es madrina de la hija de Alexandra. A pesar de su gran amistad, Nathalie dejó en claro que no fue ella quien presentó a su amiga Ale con Rodrigo Cuba. Sin embargo, no descartó que se hayan conocido a través de las redes sociales. Por otro lado, Alexandra tiene un emprendimiento llamado La Nevera Fit, que se encuentra en Miraflores, y es conocida por vender comida saludable. Incluso muchas influencers promocionan su negocio, mientras que en su cuenta de Instagram se califica como pastelera y cocinera.